Para hablar de los Beltranes Voy a echarme unos mezcales Para hablar de don Arturo Beltran Le iba un toro grande Que allá por Badiraguato Se ha nacido y criado en Cerro Simaizale Sabían que el viejo era tigre Que le sobraban las rayas De Guerrero y Cuernavaca y Ciudad Juárez tenía plaza Y es que no se movía un gramo Sin ser consultado al señor de la barba Y si van a hablar pues que hablen Saben que no está pelada Que traía un manchón de gente Y que Chalito lo cuidaba Que se fue echando vergasos Como Scarface dice en la madrugada Arriba Guerrero mi compa Que tiempos de Don Alfredo El de la barba cerrada Los caballos de alta escuela Con la banda los bailaban Las artistas más famosas Como un lujo caro también las paseaban Arriba la mochomera Aquí en China y donde quiera Saludos paraguas Sabelo a Tamote y también Leiva Y ay culiaca no te acabes Que fuiste testigo en los tiempos de guerra Música 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 Gracias.